Vamos a hablar de lo que está haciendo los Estados Unidos para que sigamos todos vivos y eso tiene que ver con las vacunas para niños de 5 a 11 años de edad. El CDC acaba de aprobar esta vacunación, esto va a cambiar la vida de 28 millones de niños y no solo eso, sino también va a ser las cosas más fáciles para muchas familias, pero otras, como nos dice nuestra corresponsal Lourdes del Río, están dudando de si esa es la mejor idea para sus hijos. Esta tarde por unanimidad, un panel de expertos de los centros para el control y prevención de enfermedades votó a favor de la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad. El gobierno de Biden no había perdido tiempo, incluso antes de la decisión, había comenzado a movilizar millones de dosis desde las instalaciones de la compañía a los centros de distribución a través del país. El doctor Guillermo Santos es médico de familia y dice que ya está listo para comenzar el proceso de vacunación de los más pequeños. Nos han dicho que en noviembre 9 que pongamos la orden para las nuevas vacunas. Tenemos vacunas de Pfizer, pero las que están indicadas para niños vienen en frascos diferentes. Tienen un preservativo que nos permite tener la vacuna a una temperatura un poquito más alta más tiempo. Este médico asegura que muchos padres han estado llamando esta semana a su oficina para averiguar cuándo pueden llevar a los pequeños a vacunarse. Y tenga en cuenta que este proceso de vacunación infantil no solamente va a tener lugar en oficinas médicas como esta. También será en clínicas escolares, en farmacias y hasta en centros masivos de vacunación. Camila Hernández está ansiosa por inocular a su pequeña. Yo tengo una niña de 9 años y yo me puse la vacuna y se la voy a poner a mi niña porque si es para cuidarla y cuidarnos del virus, claro que sí. Otros padres tienen dudas. Pues en mi caso particular y con respecto a mis hijas, sí esperaría un tiempo. Esperaría un tiempo a ver qué tal funcionan los niños. Y encuestas más recientes demuestran que un tercio de los padres piensan como Bertolina, prefieren esperar. Doctor, ¿qué le decimos a esos padres que pueden estar preocupados? Que no se preocupen por las noticias que escucharon con los adolescentes en cuanto a los efectos secundarios del corazón. Aunque fueron bien pocos, en este caso, como la dosis es bien pequeña, entonces no se vio en ninguno de los participantes en el estudio miocarditis. En efecto, la data de Pfizer demostró que ninguno de los niños que participaron en el estudio presentó síntomas de esta inflamación del corazón. Se espera que la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, firme hoy mismo la recomendación, lo que haría que ya puedan iniciarse las vacunaciones en este grupo de edad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.